saludos buenos amigos le habla de la zona technology o haría la zona tutorial da igual vamos a hacer un tutorial acerca de cómo hacerle frp al al teléfono al cantar de 50 44 pues lo primero que haremos será creo que eso tiene la herramienta que utilizaremos será la dongle nsk no crack pero si quieren usar su crack o lo que sea a ver si funciona pues también pueden lo que queremos ser abrir el módulo cualcom nsk y sí sí y y aquí yo pronunciar el volumen arriba volumen abajo y power al mismo tiempo y presentes y conectar y la de red power una vez encienda aparecerá una pantalla que se guarden entre el bla 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 este centro se le dan donde dice el volumen más para poner el modo de un robo no no volumen más ahí entre el modo entonces lo damos al cartel modo le damos a orbeses frp quedamos que sí ya eso es todo entonces el teléfono iniciará normalmente así que yo te usaba no voy a bailar en el documentario y verifique y comentar en los comentarios si te funcionó que quiero te dio y cualquier otro inconveniente que haya presentado porque a mí como pueden ver ha salido perfectamente espero que te haya gustado debido no olvides suscribirte ni de lado compartir el vídeo con tus amigos